Muy buenas a todos, aquí RayosGT y estamos en Minecraft, después de tantísimo tiempo estoy aquí con Leviathor ¡Yeeh! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo tú que no jugábamos a Minecraft? Y como Leviathor es un mal hablado y yo soy buena persona, está el reto este, la voz de la censura ¿Sabes que ahora que le has puesto ya no se llama así, verdad? ¡Qué tonto! Le ha puesto antes el nombre en creativo Y le ha puesto en el suelo y se le ha quitado el nombre Bueno, creo que ya podemos acabar la serie ¡Qué genio que eres! Bueno, la serie, como veréis en la descripción, en el título, se llama ¿Qué podría salir mal? Hemos puesto, enseña un poco los mods que tenemos ¿Los mods? Tenemos el buildcraft, tenemos el... Un electric de electricidad De electriccraft, tenemos el... Bueno, tenemos un montón de mierda, industrialcraft, el thinkers, es un montón de mierda que yo no sé cómo va nada de esto, ¿vale? Yo no sé cómo va nada de esto Espero que tú sepas porque yo no sé cómo va nada de esto Bueno, lo que iba diciendo, la calabaza de la... Eso, quien dice una palabrotita, se la queda Al menos un par de minutos, ¿no? O sea, no todo el episodio Bueno, todo el episodio sería una cosa, todo hardcore Pero bueno... Un episodio de cinco minutos y tal ¡Ah! Y yo tengo que poner otra premisa Que es que yo voy a ser vegano Va a comer... Esto que veis Pues esto A boca Yo no voy a comer carne en toda la serie A ver si se me olvida pronto Pero yo voy a comer carne Bueno, va Vamos a... A empezar Bueno, también tenemos el camping mod y tal O sea que... La serie del camping mod la llevábamos mucho tiempo queriendo hacer, ¿eh? Nos vamos de camping, tío Las casas son un tamariquito Ya ves Con Josema y todo ¿Qué dirá Minero cuando veo el primer episodio de esta serie? Es que lo hemos despedido Bueno, le habíamos sustituido por otro Pero como es un puto vago y no se ha presentado Los primeros episodios los grabamos sin él Es un amigo suyo, se llama Alex o algo así El capo Alex el capo viene a la serie No, tío, me lo ha pedido da igual La gracia Fernando es Fernando, ¿no? Ya, ya, ya Hora épica, ¿eh? ¿Qué te has hecho ya? Un pico Estoy aquí consiguiendo logro Me voy a basar el fuego antes que tú Ya ves Consiguiendo es lo de los diamantes, ¿no? Sí Había un tío que hacía eso Que su primer logro era el de conseguir diamantes Y lo hacía... Bueno, a ver Abría el inventario Pero no hacía ni una mesa de crafteo Lo conseguía... Encontrando en el pueblo Un pico de hierro Que poca pateo, ¿no? Sí Bueno, yo qué sé Le apetecería Bueno, vamos a talar toda esta zona Pues yo, a ver ¿Qué quieres? ¿Una casa en el árbol? ¿O una casa de cristal bajo el agua? Yo quiero una de esas dos Una montaña estaría bien ahí, ¿no? Una montaña, no Yo quiero una casa en el árbol O una de... Seamos originales Hagámonos una casa en la montaña Sí O en una llanura, ¿no? Te jodis Yo quiero una casa bajo el agua O algo así Que tenemos teletransportes y tal Pero no los... No ese que cuesta tanto de hacer Que es un prototipo Tenemos de los buenos ¡Eh! Una manzana Mi primer... Mi primer... El teletransportador ese... Que cuesta un puñacer Hay que hacerlo por las risas Sí, sí, sí Ese hay que hacerlo Ese yo te ayudo en lo que quieras Que yo como no sé nada de esto Aprenderé industrial craft a la fuerza A fuerza orcan Pero bueno Me metió aquí a ver si había carbón o nada Tío, pues no Solo hay piedra Yo... En esta serie voto a Pac-Man, ¿eh? Hay un esqueleto por ahí Sí, se le oye Pero está aquí abajo O sea, está aquí de... Ahí abajo Pero vamos a dejarnos un poco, ¿no? No vamos a empezar a estar aquí en el inicio No, tío, vamos a coger un poquito de recurso y nos vamos Venga Hay que coger... Me pregunto cuánto tiempo soportaré lo del vegano Yo creo que hasta que hay... Pues de momento yo creo que lo vas a llevar bien Porque no debo carne No, no, ya, ya Oye, hay que estar atento a lo de la palabrota, ¿eh? Ya Pues no me quite la mesa de crafteo, tolai Tolai, tontito Hazte una Si no te van a dar los brogos Los... los rogos ¿Los qué? Los brogos, he dicho, hombre, de los logros Ah No, está bien, está bien Ahí está, vámonos Espera Y como no tienes el minimapa Genio, más que genio ¿Está bien? ¿Qué? Es que estoy bajando un poco de volumen para irte mejor Voy a coger un poco de caña, tío Te habías quedado muñeco ¿Qué? Que te habías quedado muñequete Ya está Vale, vamos para allá Bueno, yo también Como botante de PACMA Pues no puedo Matar animales, ¿eh? O sea, eso te ocupas tú Ya, yo no miro Yo... es que ya te he perdido Voy detrás, voy detrás Ah, vale Tranqui, hombre Madre mía Nos ha tocado... El señor nos ha tocado un montón de islas Vaya caquita de generación del mundo Eh, ha dicho una palabrota No, 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 no Hay ciertas palabras que no cuentan como palabrota Tío, me voy a morir de hambre ahora hablando en serio Yo también estoy bastante en las últimas Espera, tío, si aquí no hay nada Estamos en mitad de la nada Bueno, vamos para allá Que para allá sí que habrá cosas Para la derecha Sí O sea, hacia allá que hay montaña Espérame No estás ahí Para allá habrá cosas Mira, para allá hay cosas Sí, pero me quedan cuatro muslos, ¿sabes? A mí tres No te quejes Quejica Creo que la calabaza esta va a durar poco Y vamos a tener que hacer semillas de calabaza No, tío, eso es muy... No podemos La hemos sacado al creativo Bueno, espera Que hay un zombie Podríamos... ¡Ey, vacas! ¡Ey, vacas! ¡Vayan! Aquí a la derecha de caca Espera, estoy aquí hablando con este señor Que me quiere vender una biblia Toma Cómete esta basura Esos son cerdos y pollos Pues ya está Un arquero Yo de esto no como nada Pues antes lo comes Que no, que no, que no Que no me vas a convencer Que yo no voy a comer animales Mira, semillas He aquí todo mi sustento necesario Si tengo semillas Nada me falta Bueno, llevo yo el cronómetro, eh Para... Cuando... Hostia No puede ser Un momento En serio, tío Solo me pasan estas cosas a mí ¿Pero no hay nadie más en tu casa? Joder Tío ¿En serio? ¿En serio? No, no, ya estoy, ya estoy Que te quería tirar al agujero este Un momentito No, tío, es que eso me pasa a mí O sea, acabo de conectar el teléfono Porque siempre O sea, siempre que me ponga grabado algo Tienen que llamar Es que no hay otro momento ¿Es ley de Murphy? ¿Es ley de Murphy? ¿Qué? ¿Ley de Murphy? ¿No sabes lo que son las leyes de Murphy? Sí No, ahí está ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Cómo van a saber? No, pero no... A ver, que no son... Que no te vas a poder saber todas de memoria Es... Tío, te he perdido Bueno, sí, estoy desde aquí Ay, tío, que me desodiento demasiado rápido Déjame entrar Yo siempre estoy a vizor, hombre ¡Bien, un huevo! Mira, aquí está mi comida El huevo no se puede cocinar y hacer tortilla, ¿no? Eh, no puedes comer huevo Eres vegano ¿Qué hablas? Es verdad ¿Tampoco puedo beber leche? Tampoco Me cago en... Ni nada que derive de animales Ostras, tú No había pensado Es lo que tú te has buscado Te habrías dicho vegetariano Vaya a estar de parretrascarme Ponte la mesa crafteo por aquí Chicos Echando mesa de crafteo Esa que me has robado hace media hora Perdona, alguien tenía que cogerla ¿Qué has hecho? ¿Has hecho pan? No Ah, no, es un horno No me interesan esas cosas Ay, no, de este no De esto me interesa Joder, no Por cierto, la oveja para la cama Me la tienes que hacer tú, ¿eh? No, no puedes usar camas ¿Por qué? Porque debía de animales No, perdona, pero eso no va así No puedo comer animales Pues matala tú ¿Qué quieres que te diga? Que no, que no, que no Me la matas tú No puedo matar animales En cierto modo Esto es una crítica A la incoherencia De los vegetarianos Y los veganos Que has comido carne zombi ya, ¿eh? Está bueno Sabía que eso A ver De ahí tienes tu deliciosa carne Y yo voy a buscar más semillas Porque ¿Por qué no puedes hacer otra cosa? No, porque hasta que no tengamos un asentamiento Yo no puedo comer nada más Tío, necesitamos madera Tengo 32 de madera Porque no tengo carbón Pero vamos a caminar Y buscar algún pueblo O algo O algún campero Espérate, que tengo hambre ¡Eh! ¡Puedo usar la cama de los camperos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! También estábamos robada No te la esperabas, ¿verdad? Puedo usar la cama de los camperos Y así no estoy matando a nadie Tío, ¿en serio? ¿Qué horno más lento, por Dios? ¿Qué, qué? Que me estoy muriendo, tío Aquí, del horno Madre mía Esto no es tío, es tu carne En serio, los inicios son horrendos De cualquier serie Si sabes llevarlos, no ¿El qué? En el origen de un héroe Me encontré un pueblo Nada más aparecer Estaba al lado, tal cual Tranquilo conmigo No vas a encontrar ningún pueblo No, no, no Si, ya, si Lo que no quiero es que se repita Lo de la anterior serie La primera serie de Minecraft Que tenía episodios de 10 minutos Que lo grabamos todo en un día ¿Te acuerdas? O en uno o en dos O sea, fue ¿Qué dices? Lo grabamos en un día Bueno Sí, también No poníamos ni miniatura Ni nada Me los pasabas en un pen Y yo los iba Eh, araña Eramos putres, tío Déjalo Ahora somos profesionales ¿Has visto mi pico gamer? Mucha honra Espera Que no me acuerdo Como se suelta esto ¿Has visto el pico gamer este? Ay, ay Va bien la cosa, eh O sea, yo estoy Vale, ya está Venga, vámonos Venga Andiamo ¿Ya has comido bien? Sí No vayas tan rápido Que no puedo correr Me quedan dos muslos Y dos corazones Come algo, tío No Moriré por mis principios A ver, tengo ¿Tienes huesos? Escúchame, ¿tienes huesos? Es lo que te iba a decir Toma Pero están nerfeados Y si no tienes una azada No vas a hacer una mierda Dame la mesa de crafteo Me hago una azada Me hago aquí un cultivito Eh, eh Protégeme Si, yo te protejo Si me tocan me matan Voy a hacer una azada de diamante Vale, a ver Una azada de diamante Necesito tres Si no me pones agua Que me dejes Que está nerfeado Que con un azote da para uno Hay que buscar esqueleto, Brian Eso o espera que te mueres de hambre No, si, hombre Y aparezco a tomar Toda vez con tunte Siempre te puedes hacer el tepe O puedes El tepe está prohibido Que no me acerques esa basura No me acerques esa Crueldad de Dios Esto no va a crecer, eh Me las llevo Mira, aquí hay un esqueleto A ver si solta un hueso Si necesito O sea, tres Tres de polvo de hueso Es un Uno de pan O sea, de tú Que me está dando la del pulpo, ¿sabes? O sea, la bola del tiburón Si vas por debajo No te debería dar, ¿eh? Pues eso, la bola del tiburón A no ser Que me lo muevas Ahí está, hombre Eh, ha saltado algo Una flecha Aquí hay cerdo Si hay cerdo Si hay cerdo Tiene que haber zanahoria Si hay zanahoria Tiene que haber comida A ver Necesitamos un asentamiento ya, ¿eh? Al menos yo ¿Qué hablas? Estamos en una isla ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Hay que hacerse barcos Ay, puta ¿No tienes una espada? No Pega al menos con un hacha ¿Qué hablas? ¿En serio? ¿No nos aparece con una isla? Eh, ya está Hacemos la serie sobre una isla No podemos No, ya, ya Me he dado cuenta Brian Que esté a un toque Que esté a un toque Que si me tocan Me muero En fin ¿Qué dices? Reaparezco con Con tres de comida A la verdad Que sí Que aparezco con Que aparezco con Con todo el hambre Que raro Ese te ha robado piedra No, ya Ya se la he quitado ¿En serio, tío? ¿Cómo se ha aparecido En mitad de una isla? Que rabia, ¿no? A ver, que nos podemos ir Que no pasa nada Pero... Que raro O sea, que probabilidad había, tío Uh, eh, eh Se puede calcular Pero yo no hice Matemáticas aplicadas Así que yo no podría Lo dejo aquí tu hacha Ah, no, es una azada Esa es mi azada Esa azada me da la vida La necesito ¿No hay polvo de hueso? Me ha dado un hueso Debería comerte un filete Debería comerme lo que yo te diga Uy, uy, lo que iba a decir Dilo, dilo Dilo No, no, no Esto también lo quiere Venga, vámonos ¿Vamos a hacer barcos? Sí, voy a ver otra cosa Ya he hecho, ya he hecho Vámonos ¿Ha hecho un par? He hecho dos Bueno, vamos a hacer otros dos Porque esta es la versión anterior Sí, bueno, sí Tenemos, hombre Ahora que tenemos más de sobra Vamos a hacer tres más A ver, ¿para dónde tiramos? ¿Para el sol? ¿Para la luna? ¿Para arriba? ¿Para abajo? Ya, tira hacia aquí Aquí, hacia allá, hacia allá ¿Todo recto? Sí Vámonos ¿Te imaginas que nos ha tocado un... Un mundo solo de agua? Fácil, lo borro Y creamos otro Estamos en la serie de fero ¿Hasta nunca, isla? Espera, ¿ahí hay algo? Ah, no Es cadera Es otro islote Me lo veo, tío Una serie solo de agua Más allá Queda el alentamiento Por la izquierda, chaval Ahí hay petróleo ¿Dónde? Allí, ¿no ves? Aquel poste negro Aquello es del Wilkra O del Industria Sí, ahí hay una fuente de petróleo ¿No la ves? Sí, sí, que la he visto Dale, ahí hay tierra Y ahí hay más mar abierto Ahí hay tierra Pero, eh, que me choca ¡Que me choca! No, no, no Yo controlo Me ha atravesado, eh Pero bueno ¿Ah, sí? Sí Por el lag En mi mapa estoy muy lejos de ti, eh Pues yo estoy detrás tuyo Ah, ¿yo voy delante? Sí No, para mí Y tú vas delante No está buggeado esto Apenas, ¿sabes? Madre mía Cuánto calamar Madre mía Yo no he puesto un mod de calamar, eh ¿Sabes lo que sería gracioso? En mod creatures Sale un tiburón ahí de Hola ¿Qué tal? Y te muerde Y te mata Y te rompe la barca ahí Tú, tío, ves alguna isla Solo ve agua Esto es muy triste, eh Demasiado Esto es muy triste En serio, tío O sea, con todo lo que nos puede tocar ¡Eh! ¡Tierra, tierra! ¡Tierra a la izquierda! Tierra No, no la veo, eh Aún Bueno, no me ha cargado A la izquierda, tío Vale ¿Tierra? ¿Pero es grande o solo es arenita? No lo sé, tío Hay cosas Bueno ¡Eh! ¡Lechuga! ¡Lechuga! Me he caído, me he caído Me he caído ¿Lechuga? Dame un momento, dame un momento Ahora vuelvo A ver, sí ¡Lechuga! ¡La he visto! Ya está, ya está ¡Lechuga, lechuga, lechuga! ¿Brian? Dime ¿Qué te bundes? ¡Lechuga! ¡Lechuga! ¡Eh! No me he bajado el hambre Ah, bueno, pero porque estaba en barco Joder, que bien va la... ¡Mira! ¡Una tienda de campaña! Tío, que bien va la generación de mundos, ¿no? Mira este árbol ¡Sí! ¡Lechuga! Mira este árbol, tío Tendría que haber guardado una para plantarla ¿Qué árbol? Madre mía Esto es jefe ¡Eh! Coge, coge Robale la tienda de campaña a esta gente Distráelo, distráelo Se va solo, ¿eh? Hay dos, ¿eh? Sí, sí, por eso ¿Con qué se pica esto? Con un pico Tío ¿Cómo se quita esto? ¡Ah, pues vamos a quitar fuego! Cuidado que quemo ¿No se puede? Ah, sí, sí que se puede Sí, sí que se puede Pero no sé cómo era Ah, sí, hay que quitarlo que era abajo Ah, no, yo lo he hecho con un pico Tío, mejor yo con un pico Tío, me dio tres años Vale Se ha quedado este hombre aquí ¿Ha cogido la tienda y esa mierda? Sí Ah, este hombre Este hombre comercia Por esmeraldas ¿Cómo no? ¡Yé! Hay cobre aquí No, tranquilo Si cobre no va a sobrar ¡Oh! ¿Sabes qué necesitamos también? ¿Eh? ¿Sabes qué? ¿Flores para las navajas? Cierto, cierto Flores rojas Bueno, ya está No necesitamos más Con esto tenemos un montón de tinte rojo No, ya vamos a joder más por esa casa Mira, por ahí hay fuego Eso es bueno Bueno, menos mal que hemos encontrado tierra, ¿sabes? No, no, eh Sí, ya podemos Ya desde aquí podemos tirar Pero tú has sido un poco Mira, mira esto Mira esto, mira esto Mira esto, aquí haría la casa De cristal Aquí Mira, ahí, ahí, ahí Ahí, esto ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Esta zona ahí? ¿Esto qué dirías? Tío, por la mesa crafte hoy vamos a hacer una pala Que si no, no podemos coger eso Ah, es hierro en grava ¿Cosa más rara, no? No, es del mod ¿No hay un logro de palar? ¿Un logro de qué? Un logro de palar ¿De palar? Sí, de pala más rápido o algo así, de hecho Acaba más rápido Vale, no tenemos hierro Otra vez esperabas esa, ¿eh? Era necesario que me lanzara el sonrido de la cabeza No, era un cuchillazo ¿Qué cuchillo? ¡Eh, me lo has quitado! ¡Dame mi cuchillo! No tengo nada Te has quedado mi cuchillo Míralo Yo no tengo nada, señor agente Brian, ¿dónde te tocó el niño? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nada Yo no digo nada Yo sé que necesitamos ya hierro Ya tenemos Ah, pues cocínalo Para hacernos al menos una guadaña, una navaja ¿Para qué? Si no vale para nada Porque no, es una mesa crafteo gratis Ya, bueno Y la mochila ¿Cómo se hacía la mochila? ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf, sí, del oso! ¡Campero, defiéndenos! ¡Corre, corre! ¡Que se ha muerto el campero! ¡Que lo han matado! No, no, no Ya se ha dado dos golpes y ha matado a muerte ¡Corre! ¡Ay, Dios mío, oje! Mira, mira, la naturaleza es muy salvaje ¡Corre! ¡Que viene otro! Tranquilo Que no, que no ¡Que tengan mucho! Tranquilo, los osos temen al agua Es de tener el agua ¡Ajel! ¡Te sigue el sojo! ¡No vienes para atrás! ¡Oh, shit! ¡Espera, que hay lechuga! ¡Te matan, eh! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Soy más rápido, soy más rápido! ¡Soy más rápido y más listo! ¡Echuga! ¡Eh, ya han perdido el agro! ¿Dónde estás? Aquí, cogiendo un poquito de cobre Vale, te veo allí Exactamente uno Vale, tenemos que asentarnos ya, eh Buscar algún lugar para... Mira, esta zona también mola para una casa Esta colina O aquella Madre mía, la generación de mundos, eh ¿Te has hecho todo cuadrados? Ya ves Me voy a comer un lechugote Solo rellenan uno De salud No, de hambre Eh, mira, un pantano, tío Un pantano Sí, un pantano Y luego cuestan un montón de encontrar ¿Qué has hecho? Nada, han explotado Se ha muerto por la causa Por la causa Espera, que hay un poco de carbón ¿Cómo se hacía la... 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 Mochila? ¿Cómo se llama? Backpack Sí Tienes que tener una navaja Y con la navaja Conseguir una cosa Que es como... Parece marihuana Sí, ya, ya Pero eso ¿Cómo se consigue? Pues... Muy fácil Tienes que encontrarlos Una planta Ah... ¿Y no hemos visto ninguna? No No Y ese para no ¿Sabes cómo es? Sí Una planta de marihuana Espera, te vayas... Tanto... Allí a lo lejos Te ha quemado el pantano, tío Mirando No puede ser Que hayamos pasado el video entero Sin decir una palabrota Seguro que se nos ha escapado alguna Ahí vas ¿Has dicho alguna, eh? ¿Eh? ¿Has dicho alguna? No, no sé No sé Pero a ver No me lo has dicho Si no lo dices en ese momento Se pierde, eh Ya ¡Eh! Setas Puedo comer setas Estofado de setas Las setas están dentro de mi Jurisdicción ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Es un oreberry de esos? ¡Sí! Y además de hierro Pues mira ¿Lo podemos coger? Sí Bueno, así No te matas No, ¿cómo iban los oreberries? Los pones en la oscuridad Y te dan cosas Toma, ¿lo llevas tú? Eh... No, no Yo llevo bastante ya Bastantes trastos ya Toma, es que yo tengo aquí uno Saquealo ¿Qué saquean? Ah, vale, vale Sí A ver, yo tengo tres Va, nos ha quitado Sí, sí Si me lo das Te lo he dado ahí, eh Por 10 a la derecha Sí, sí, ya está Ya está Vale, a ver Dame un momento ¿Tienes la mesa de crafteo? Ponle un momento Que me haga un... Una sopeta Ahí va, se me ha caído ¿Que se te ha caído, qué? Déjalo No, es que se me haya caído Está aquí, está aquí arriba Jopi Me haces bajar para nada Pero no te vayas, hombre Te va a dar un poquito... ¿Qué? Quema mi sopa ¿Me vas a dar? ¿Qué va? Pues ya está ¿Para qué quieres que te espere? No, pues para que no esté solo yo Mira una oveja Espera, ¿tienes flechas? Sí, pues Toma Por cierto, espera un momento Tenemos el Tinker Hay que cambiar la... La mesa de crafteo Es que no se encuentra en un pueblo No, pero que... O sea, que si la coges y la pones en el... ¿What? Espera, hazme caso ¿Dónde está? Aquí Que si la pones en... Sí, mira Que mira esta mesa Te has dejado ahí polvo de huesos Ahora lo cojo Mira esta mesa Esta Si yo dejo algo Cuando lo mires se te queda ahí Esto es mucho más útil Solo tienes que ponerla en donde En la mesa de crafteo normal En tu inventario Y se te convierte en esto Amigo En la navaja va a ser Se hace de noche ¿Tienes saco de dormir? Sí Pues la navaja lo ponemos Y a dormir No, espera ¿Cómo pongo la lona? Tienes que poner la lona Joder, tío Me ha tocado a la esta bugueada ¿Qué? Me ha tocado a la cama bugueada ¿Por qué? Porque no puedo poner la lona Si pongo la lona Me deja dormir bien Es que el mod está un poco Estoy durmiendo ahora Vamos a dormir Espera Voy Ahí Sleep ¿Ya? Sí Como la tienda de campaña ¿Cómo vamos de tiempo, tío? Ya terminamos Ya, eh ¿Sí? Sí, llevamos un poquitín más de De 20 minutos Vamos a media hora, hombre No, no, no Tampoco tan Bueno, va Un ratillo ya Y a ver si encontramos algo más Sí, vale Lo haremos de media hora Y ya está Sí Eh, mira No, no, no No, no, no No, no, no Espera Distráelos, Brian ¿Para qué? No Para que coja las calabazas Que son semillas grandes También, es verdad Osito Osito ¿Qué es un buen oso? ¿Qué es un buen oso? No, no tengo hueco en el inventario De huevo Vale Pero distráemelo Corre ¿Qué? ¿Te estoy trayendo a dos? Corre, anda Corre Corre mejor Tengo una Ahí, necesitamos ese árbol Tengo dos El de la resina Sí, necesitamos ese árbol Vale A ver No me queda hueco en el inventario Bueno, a ver Tengo hueco Vale Pero si lo talamos Luego podemos plantarlo No Necesitamos semillas De árbol Ay, Dios mío, tío No Espera, no mueras No muero, tío Hazte de fe Espera Manda un arco Bueno, pero no puedo Bueno, los osos Sí que puedo matarlos ¿Dónde he muerto? Allá adelante ¿Dónde? ¿Dónde? Allá adelante ¿Dónde está? Allá adelante Pero que está lleno de osos Tienes un hacha Ah, una espada Dame una espada Espera, yo te lo distraigo Mátalo Que yo no me acerco a eso No, no, no Que te acerques Que, que Que hay más Que hay más osos Te lo distraigo Pero tienes que cogerlo Cogelo, va Que te lo estoy seguiendo aquí con la pala Espera, espera Oreberry Que se ha metido debajo el suelo Tío, va Es un tiburón ahí acechando Tú también lo veo con el suelo Ayuda No, espera que voy Tengo una espada Espera, has cogido tus cosas Sí, has cogido todas Socorro No me lo tienes Muere, oso Soy vegano Toma, comete su carne Espera, tengo la solución, Brian No te preocupes No te preocupes Tengo la solución Joder, que mal nos hemos pasado, ¿no? Espera Brian, tengo la solución ¿Eh? Que mal nos hemos pasado, ¿no, tío? Tengo la solución Tío, eres un genio Tío, eres un genio Eres un genio, tío Esto es la solución Déjame la hacha Yo también quiero, tío Eres un maldito genio No me acordaba Me da 3 de armadura Vaya basura, tú Vaya gastada de árboles Eres un genio, tío Tío, yo también quiero ¿Tienes madura? Eh, madera Pero no coja de la de goma Joder, sí, sí Pero, pero esa No la gastes para eso Esa, nos la quedamos Porque luego necesitaremos goma Pero que se hace de la resina O sea, el árbol tiene que estar vivo Si no, no vale Pero tenemos la... Sí, tengo una semilla de árbol ¿Ya? Bueno, nada Se hace un... Madre mía, tío Ah, sí, sí Madre mía Pero qué cutre Armadura de madera, tú No puede ser más cutre ni aposta A ver, puede ser, puede Bueno, ¿lo dejamos ya o qué? Espérate que me acabe la armadura esta, ¿o qué? ¿Dónde estás? Anda, mira Encontra la esta Para hacer la mochila, tío Ah, la hierba esa ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí ¿Para allá? Ah, vale, ahí ¿Has quitado la mesa de crafteo? Sí, la he quitado yo Ponla, tío Estaba aquí haciéndome mi armadura de piedra ¿Dónde está? ¿Has encontrado la esa? Sí, está ahí detrás Oye, ¿te acuerdas un día que dije Oye, ¿no estaría bien que se pudiera hacer armaduras de piedra? Pues toma, tío De madera ¿Dónde has visto la hierba esa? Ahí, ahí, adelante Ahí, adelante Ah, aquello de allí Sí, eso que parece Parece marihuana, es verdad ¿Te lo he dicho? Ostras, tú Pero no, es que no puedes decir eso Voy a cogerla toda He llegado yo antes, tío No te da vergüenza No la gastemos tú Dámela a mí y la llevo yo Joder, va, te comas mierda en el inventario ¿Allá hay más o aquello es otra cosa? Te la has llevado toda, ¿eh? Yo no tengo nada ¿Dónde istes? Allí, enfrente En la otra orilla No veo, ¿eh? Tío, aquí, esto de aquí Estas plantijas Esto es sin crecer, ¿verdad? Esto no ha crecido Sí Bueno No tengo huesos Exacto Ah, yo tengo polvo, tío De este Espera, ahí hay otra Ahí hay otra Dale ahí Hola Bueno, ¿qué? ¿Lo dejamos aquí? Sí, vamos a dejarlo por aquí Venga Pues primer episodio Eh Ahora haremos más Haremos una serie muy chula ¡Eh, coseta! Y mira aquella montaña con lava Y bueno Para allá iremos ¡Hala! ¡Qué guapo esa montaña de aquí! ¿Hacemos una casita por ahí o qué? Esa Esa que está aquí en medio, tío ¿Esa? Sí, esa que es ¿Picamos la casa en la roca o la hacemos encima? ¿Cómo lo quieres? Pues no sé Ya lo veremos Pero hay que ir ahí Bueno, en el siguiente episodio Por ahí iremos Así que nada Bueno, despídete tú Sí, ya Es mi vídeo, tío Es mi vídeo Es mi maldito vídeo Bueno, así que nada más Hasta el siguiente vídeo